El día de hoy es la reunión anual que hacemos en el programa Mujeres Jefas de Hogar, donde tomamos desayuno, compartimos, conocemos su experiencia, qué le ha parecido el programa, cómo ha sido el desarrollo. Darle las gracias por atreverse a formar parte del programa, a ingresar, a ir y confiar en la municipalidad, confiar en los equipos que tenemos en nuestra municipalidad, que lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y además con mucho profesionalismo. Es una jornada de reflexión, una jornada donde las mujeres se puedan encontrar, puedan conversar de sus distintas experiencias, dentro y fuera también del programa, un programa en el cual le da las herramientas para poder mejorar su economía, su independencia también. Feliz, o sea, te dan herramientas de trabajo. Yo siempre lo digo, uno no necesita una caja de mercadería, porque eso es para el momento. Uno necesita hacer algo, o sea, que te enseñen un oficio. Y de verdad que es súper valorable. Esta experiencia fue muy constructiva. Ellos me acompañaron en momentos muy difíciles, me enseñaron muchas cosas, me fortalecieron y me empoderaron. Nosotras estamos muy agradecidas de este curso que nos da herramientas. Ahora mismo yo tengo ya el curso de grúa horquilla, así que ya tengo mi licencia y todo eso. Entonces es una gran herramienta para nosotras para trabajar y poder mantener a nuestra familia.